Dime vidita por qué estás así, te veo triste, no, no sé por qué Si algo te pasa, listo estaré, para curar quizás tu mal de amor Bien sabes tú que te quiero a ti, tú ni siquiera me quieres mirar Dame tu amor, vidita por Dios, y verás que yo te haré feliz Dame tu amor, vidita por Dios, y verás que yo te haré feliz Dime vidita por qué estás así, te veo triste, no sé por qué Si algo te pasa, listo estaré, para curar quizás tu mal de amor Bien sabes tú que te quiero a ti, tú ni siquiera me quieres mirar Dame tu amor, vidita por Dios, y verás que yo te haré feliz Dame tu amor, vidita por Dios, y verás que yo te haré feliz Y si tu mamá no me quiere, yo puedo morir, diablo Y grita por Dios, y verás que yo te haré feliz Por Dios santo, te lo pido nena linda, que me des tu cariño, tu cariño solo a mí, oye bien Y grita por Dios, y verás que yo te haré feliz Dame tu amor, vidita que yo te haré feliz Le voy a verse glita por ti Me estoy volviendo, ojo nena linda Por ese cariño, por ese cariño que quiero que tú me lo des a mí A mí nomás Y en mi vale